hola hola buenos días amigos pues ya está estamos hoy sábado 6 de febrero la verdad dejamos pendiente la reserva la otra en la que andábamos en los otros vídeos anteriores este es el último vídeo de hoy sábado 6 de febrero este andábamos en la reserva natural en la catri nature preserves así es que pues decidimos venir a otra amigos porque se nos complicó en cuestión del camino y necesitamos dejarla dejamos pendiente para él el sábado de la semana que viene probablemente y ahorita venimos a visitar a esta reserva la boda lake como pueden ver ahí está y de hecho ya le habíamos hecho unos vídeos a esta reserva natural como ven aquí el mapa todo esto es demasiado grande y este y ahorita lo que vamos a hacer vamos a lo lo único que vamos a ver es esto hacerles un un vídeo de aquí de este lago más que nada es lo que vamos a hacerles un vídeo de aquí de esta área nada más y recuerden que estos vídeos pues más que nada los subimos entre semana probablemente este vídeo sea se suba el viernes de esta semana que viene porque tengo dos vídeos más que subir de hoy este día sábado 6 de la otra reserva que tocaba esta semana a visitar pero por cuestiones del tiempo del camino no se puede hacer unos vídeos y probablemente vayamos el para la otra semana hacer ir a filmar el pantano de esa reserva de la catri forest preserves y así es que lo vamos a dejar pendiente y solamente hay dos vídeos que vamos a subir esta semana de esa reserva que sería para el lunes y miércoles y para el viernes vamos a subir este este vídeo de esta de esta reserva de la boda lake si es que pues vamos a dar el recorrido ok voy a explicarles un poquito cómo está aquí más o menos para que se dengan la idea que tan grande es esta reserva 8.9 millas casi por lo regular lo que tiene esta reserva natural como ven aquí todo este camino rojo más o menos son casi 9 millas amigos 9 millas a lo que es toda la reserva natural pero es nada más el puro camino en sí la reserva natural tiene 9 10 11 12 13 14 no ha de ser más de 20 millas en sí en sí esta reserva natural tiene 8 9 10 11 12 13 14 en sí en sí ha de tener unas 20 millas el total de grande esta reserva natural amigos yo de hecho ya fui a filmarles otro lugar de aquí de esta reserva ya les ya les filme unos vídeos de aquí visitamos esta área nada más este lo que es este pedazo ya les hice tres vídeos de esa área y ahorita pues en sí me faltan muchos lugares que visitar pero nada más ahorita les voy a hacer estamos aquí y les voy a hacer un vídeo de aquí nada más es lo único así es que esperemos y los otros vídeos que vayamos a hacer de lo que es el resto de la reserva natural pues poder serlo mostrar con un poco con dron para poder aventajar más así es que vamos a dar el primer el último recorrido el último vídeo de este de este fin de semana y vamos a ver la verdad la otra reserva natural si se nos dificultó demasiado en cuestión de la caminada estaba demasiado hondo allá así es que pues aquí es un poco más diferente la verdad si está como pueden ver ya también el día ya se nubló empezamos con un día un poco más este soleadito y ahorita ya se nubló por completo de hecho va a llover va a llover va a caer nieve así es que ir así caminito para ir hasta allá y aquel es el plan de allá como pueden ver la verdad pues más que nada este es el camino principal este es el que recorre casi las nueve millas todo este camino que le da casi a todo lo que es la reserva natural y este es el camino principal el que ven aquí pero este día pues les digo no vamos a hacer eso hay muchos lugares que vamos a dejar pendientes todavía y este es el lago más que nada de hecho este lago está dividido en dos esta es una parte del lago que ven aquí y la otra parte está aquí adelantito y es otro tramo como de ese es el largor también y pues como pueden ver el lago el lago más que nada empieza desde hasta allá desde aquella área de allá donde están desde allá no sé si alcancen a ver un pino que está de aquel lado todo eso todo todo esto todo esto todo esto todo esto todo esto ya está hasta hasta allá vamos a avanzar lo más que podamos adentrarnos lo más que podamos hacia el lago amigos ese es el plan de hoy sábado y esperemos y les guste pues vamos ese es el más que nada el sol está completamente cubierto como les había dicho estamos hoy sábado 6 de febrero los vídeos de esta semana amigos que vamos a subir esta semana recuerden que este son tres vídeos por cada reserva natural que hacemos esta reserva natural en la que estoy ahorita precisamente yo le calculo más probablemente unas 20 millas a lo mejor hasta más y nada más yo les hice un 1 éste le hice en mis otros vídeos en los vídeos que subí de esta reserva no más un cuartito de la reserva subí tres vídeos de un lugar muy bonito también de aquí y este ahorita pues por cuestiones del clima también de los caminos que está complicado caminar este pues si nos tuvimos que alcancé a hacer dos vídeos nada más de la calle nature preserves y no pude hacer más vídeos ahorita amigos por cuestiones del camino así es que me viene a otra que está un poco más accesible el camino y este para poderles filmar aquí mira eso es nada es una casita de alguien se quedó a dormir ahí no es acampar esa casita como pueden ver hay una cada una casita amigos a medio lago no a medio verdad porque el lago está largo pero hay una casita y por mitad del lago quién sabe si tenga gente yo pienso que a lo mejor si es roja o probablemente estén pescando quién sabe lo que pasa que la gente cuando empieza a pescar pues lo que hace es de que empieza a hacer agujeros al lago en comunos común a tipo broca grande y le empiezan a dar vuelta manualmente y hacen unos agujerotes como de dos pulgadas por ahí meten el anzuelo como tres pulgadas a la redonda este este lugar amigo me tocó recorrer casi estas nueve millas me tocó recorrer las a bicicleta con la familia y la verdad pues me llamó mucho la atención porque tiene mucho bosque sus caminos y este hay unos lugares bien bonitos aquí en tiempos de verano pero ya la verdad pues ya empezamos ya la venimos a visitar nomás aquí a darle un una revisada para ver cómo estaba para darnos a la idea pero si éste ya el clima ya estaba un poco frío más que nada también y pues ahorita como pueden ver ese todo eso que ven ahí amigos es el lago esta reserva natural amigos está a la orilla bueno está como como por mitad de pueblo a lo mejor no sé de pueblecitos como pueden ver todo esto amigos es el lago y allá está como una chocita una casita de acampar esa que ven ahí es una casita de acampar está en el mero lago pero todo eso que ven amigos este todo esto desde aquí desde aquí es el lago hasta allá hasta allá todo esto es el lago miren sinceramente no voy a meterme mucho porque yo pienso que se aguanta porque hay pisadas de venado vamos a adentrarnos un poco está completamente frisado si aguanta ya voy adentro de hecho pero sí como pueden ver está esa casita está esa casita ahí sabe si tenga gente la verdad si se escucha el agua abajo como les digo pues estos lugares siempre son visitados mucho por los venados miren hay pisadas de venado como pueden ver castañón va allá y pues yo la verdad estoy aquí en el lago voy a salir la verdad amigos como que aquí se sintió más frío estamos menos 6 grados bajo cero 6 grados bajo cero y la verdad si se sintió más frío aquí la verdad me puse el guante porque sinceramente no aguanté mucho tiempo aquí sin el guante no aguanté mucho me empezaron a doler mucho las uñas porque más que nada es donde te empieza a doler más si andas muy descubierto te empieza a doler mucho las uñas del frío esta es la la otra parte del lago amigos está ahí lo pueden ver cabrón está frío no manches está frío hay una persona hasta allá mira la verdad amigos está súper frío la verdad amigos está súper frío la verdad amigos está súper frío lo que les acabo de mostrar pero ahorita no manches se sintió más frío aquí la verdad amigos se sintió más frío aquí aquí es donde hace donde divide a los dos el lago aquí más que nada más que nada miren de hecho una una parte como les he dicho este lago está hondito no más que esta parte está desfrizada del lago donde siempre tiene corriente es donde no se friza y aquí es donde pasa como un puentecito y esta es la otra parte del lago pero esta parte está completamente frizado todo todo completamente frizado como pueden ver puede ser está frío no sé ni para dónde darle pero sí era aquí no va a haber camino va a estar complicado para allá vamos a agarrar y anda en camino una persona va para allá como les diga aquí está otra parte del lago esta parte es la que está completamente frizada es la parte del lago está en la parte del lago y está en la parte del lago está en la parte del lago y está en la parte del lago hasta allá hasta allá está larvísimo seguimos mostrando belleza natural y está en la parte del lago tiene mucha corriente para el agua no se le acaba el agua hermoso lugar amigos hermoso lugar aquí sale todo el agua del lago amigos el agua está grande el lago la verdad esta reserva está impresionante está grandísima amigos yo le calculo 20 millas más o menos me guío por las las millas que te dice del camino y otros caminos más pero en total creo que son más de 20 millas de grande de esta reserva natural pueden ver este es el agua impresionante bosque es el agua la verdad este lugar como le digo nomás le di la vuelta completamente a lo de 9 millas serían 9 millas las que recorrimos aquel día de verdad yo creo que sí amigos a todo alrededor de la reserva pero estos lugares pues si me faltan de de explorar más que nada no se veían no se veían Gracias por ver el video. No se les olvide suscribirse al canal, amigos. Si les gustan los videos, compartan. Recuerden que estos videos son para todas edades. El agua muy limpia, de verdad. El agua muy limpia. El agua muy limpia, de verdad. Como tipo refugio. Un carpintero, amigos. Un carpintero. Pero es diferente, ¿verdad? No se alcanza a ver en la cámara. Esa cosita que se ven que se mueve ahí, amigos, es un carpinterito. Yo no sé si está cortando la rama, pero le está picoteando. No se alcanza a ver en la cámara. Ok. ¿Pueden ver, amigos? Está súper impresionante por aquí, meterse por aquí en medio del bosque. Impresionante. No se alcanza a ver en medio del bosque. No se alcanza a ver en medio del bosque. No se alcanza a ver en medio del bosque. No se alcanza a ver en medio del bosque. No se alcanza a ver en medio del bosque. No se alcanza a ver en medio del bosque. Pero pues ni el frío nos está deteniendo para hacer este tipo de videos, amigos. Más que nada, ni el frío. No se alcanza a ver. hola amigos pues más que nada hasta aquí finalizamos este hoy sábado 6 de febrero hoy finalizamos este día recuerden tres videos por cada reserva natural la verdad le batallamos si le batallamos este día la verdad está está tremenda la nieve la verdad nos agotamos un poco pero ya hoy a esta hora ya de la mañana ya es tarde ya creo que son medio día pasa pasa de medio día la madrugada es de la mañana y este pues ya finalizamos aquí los tres videos más que nada esperemos si se han desagrado y les gusten y este recuerden que cada semana visitamos una reserva natural y por cada reserva natural tratamos de hacerle tres videos y recuerden que estos tres videos por ejemplo los subimos entre semana lunes miércoles y viernes así que no se los pueden perder no olviden suscribirse al canal recuerden que esto es lo que hacemos lo que nos gusta hasta ahorita filmar esto es lo que estamos haciendo y conocer nuevos lugares esperemos que sea de su agrado les encanten estos videos amigos es para todas edades niños grandes para todos esperemos que sea de su agrado así es que miren los patos nos vemos en el siguiente video en el siguiente lugar amigos hasta la próxima semana chao